Negro es el nombre de un perro criollo al cual un sujeto le provocó una herida en su ojo izquierdo con un machete en hechos ocurridos en el municipio de La Unión. Este caso de maltrato fue advertido cuando miembros de la Policía Nacional realizaban un patrullaje de rutina, momento en el que se encontraron a Negro deambulando por las calles del municipio. Como era domingo, fue imposible comunicarnos con la UMATA, por lo que una ciudadana se enteró del caso y manifestó su intención de correr con los gastos de la curación del canino en una veterinaria particular, explicó el cabo Bayron Espinosa del Comando de Policía de La Unión. Antes de que el cuerpo de bomberos trasladara a Negro a una clínica veterinaria de San Antonio de Pereira, en Río Negro, los policías le hicieron una curación superficial para detener al sangrado. Los veterinarios ya estaban esperando al canino para hacerle la cirugía y aunque hubo alguien de buen corazón que corriera con los gastos, el perrito perdió su ojo izquierdo, aclaró Espinosa. Según Lourdes Aguirre, secretaria de Gobierno de La Unión, el agresor fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía. De igual forma, se cuenta con el testimonio de una persona que evidenció los hechos y con el dictamen médico que da constancia de la situación del canino, elementos que serán presentados ante el juez de control de garantías. Según la Ley 1774 de 2016 y el Código Nacional de Policía, hechos como este pueden acarrear multas entre 5 y 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes y entre 12 y 36 meses de prisión.